Para acceder a los ajustes del sistema hay que pulsar la tecla Setting. Los ajustes están agrupados. Por ejemplo, en el menú Pantalla es posible seleccionar entre modo diurno, nocturno o automático. Al elegir cualquiera de los dos primeros, también podemos regular la intensidad de la iluminación de la pantalla, con o sin luces conectadas. Cambiar el idioma del sistema, las unidades de medida, consumo, distancia o temperatura. Longitud de la respuesta del sistema vocal. Activar o desactivar el sonido que se emite al pulsar la pantalla. O activar el segundo ordenador de viaje, parcial B. Desde la pantalla multifunción es posible ver los datos del ordenador de viaje primario y secundario. Para ello, hay que pulsar el botón More y después Trip. En el menú More, se activa el visor del reloj a pantalla completa. Y se visualiza los datos y consejos sobre la conducción para tratar de ahorrar carburante, EcoDrive. Tepo de Gundador Detiseos. Subtitulado por la publicidad. Usted es realmente differently. riftos.